Muy buenas héroes y heroínas, estamos en unos vídeos de Overwatch. En esta ocasión vamos a hablar sobre unas posibles filtraciones sobre la información que vamos a ver en la muy muy cercana a BlizzCon que tendrá lugar entre los días 2 y 4 de noviembre. Y bueno, la verdad es que estas filtraciones son de hace un par de días pero realmente les doy tan poca credibilidad que no he visto importancia o relevancia en hacer el vídeo antes que, por ejemplo, el que os subí de la competitiva con Lucio. Así que vamos a repasar lo que nos dice este anónimo en 4chan y hablar un poco sobre dicha información. Para empezar, es realmente información sobre todo lo que va a salir sobre la BlizzCon en todos los juegos, todo lo que van a anunciar. Pero yo solo me voy a centrar en Overwatch, lógicamente. Así que, ¿qué nos dice este usuario anónimo de Overwatch? Pues de Overwatch nos dice que va a haber una cinemática en la que van a estar involucrados Macri, Reaper, Sombra y un personaje desconocido al que llama Némesis. Este Némesis no es otro que el héroe 29. Un cibor con una Railgun, la verdad es que no me he molestado en mirar qué es, con habilidades de salto, redes eléctricas, regeneración y una ultimate que parece algo como una bomba nuclear. Según este usuario, habrá más skins de Blizzard World, es decir, más skins temáticas con otros juegos de Blizzard. Y nos dice que tendremos a Zenyatta Monge de Diablo, Mercy, Espíritu de Resurrección, me parece que es en castellano, de Warcraft, Genji Blademaster de Warcraft, Symmetra Hechicera de Diablo, Jankrat Caído, también de Diablo y es una skin que ya tienen Hots, Kerry Gandiva de StarCraft y Winston Primal Ther, también de StarCraft. También nos comenta que habrá un modo historia, que anunciarán un modo historia y nos contarán los detalles. Serán misiones PvE que no estarán ligadas a eventos por tiempo limitado, como ya habíamos visto, por ejemplo, en el caso de archivos, y que se desbloquearán con créditos o en nuevas cajas de botín. Básicamente, esto que os acabo de decir es todo lo que este usuario dice que van a anunciar sobre Overwatch, así en resumidas cuentas. Vamos a empezar a hablar más profundamente sobre por qué yo creo que es fake, aunque hay algunas cosas que sinceramente me gustaría que fuesen real. Vamos a empezar en líneas generales, digamos que este usuario yo creo que se ha inventado la información en base a lo que ya sabemos, lo que ya suponemos y lo que hace ya bastante tiempo se ha ido especulando. ¿Por qué? Básicamente si analizamos la información son cosas que ya hemos hablado con anterioridad, tal vez excepto el héroe 29. Una cinemática con Macri, Reaper, Sombra y el nuevo héroe. Yo misma en el vídeo en el que hablaba sobre las noticias comentaba esa posibilidad, que en la cinemática pues viésemos al nuevo héroe que podía ser perfectamente yo que sea un miembro de Deathlock por tener relación con el mapa. ¿Qué es de una cinemática de Macri? Yo creo que es bastante claro porque en el cartel sale Macri. Que Reaper y Sombra estén involucrados. Tanto Reaper como Sombra son dos personajes que tienen relación con Macri. Reaper ya sabemos porque fue Gabriel Reyes y Sombra porque ya lo hemos visto en algunas interacciones que tienen algo de confianza. Por lo menos Sombra sabe su nombre. E incluso salían en el mismo bar en el cómic de Navidad. Así que realmente no nos está haciendo ninguna revelación. ¿Sobre el héroe 29? ¿Puede ser real? Puede que no. Bueno, a mí me encantaría que fuese un Ciborg porque sigo diciendo que necesitamos más ómnicos como héroes. Pero no sé, sin más. Para este héroe lo único que tendría sentido tal vez sería que la Ultimate tiene algo que ver con el tema de la carga, de la modificación de la carga de la ruta 66. Pero realmente aparte de eso, el tema de las skins de Blizzard World, pues es algo que ya se podía suponer que iban a salir más porque gustaron muchísimo y estaba claro que podían sacar más. De hecho, Zenyatta Monge es un concepto que ya han hecho fans como skin. De hecho, seguramente os lo enseñaré. Junkrat Caído ya es una skin que existe en Hotz y no sé, me extrañaría que la metiesen también en Overwatch. Kerry Gandiva también existe como skin creadas por fans. Y Winston Primal Cell, pues la verdad es que no tengo mucha idea de cómo es un Primal Cell. Tendré que mirarlo, pero no sé. Y el tema del modo PvE historia es algo que ya también hemos comentado que es muy posible. La gente lo lleva pidiendo mucho. Puede ser el gran anuncio y que se desbloquee con crédito y nuevas cajas de botín. La verdad es que no lo habían pensado, pero no es una mala idea. Yo ya digo que aunque me gusta bastante lo que leo, no le doy demasiada credibilidad por el hecho de que es básicamente lo que todos esperamos con un poco endulzado, por decirlo de alguna forma. Yo creo que simplemente este usuario ha cogido, sobre todo por también lo que dice de los otros juegos. Este usuario yo creo que ha cogido lo que todos hemos teorizado que puede venir, lo que esperamos, tal, y lo ha puesto ahí como si fuera una filtración. Que ojo, puede ser verdad, porque es cierto que hay veces que algunas filtraciones han acertado, como fue por ejemplo Orisa o fue el corto de Mei. Pero la mayoría sabemos que por desgracia no aciertan, son falsas y nos dan hype y luego termina en nada, porque no es real. Así que si queréis crear estas filtraciones, adelante. Yo personalmente voy a ser escéptica para no decepcionarme cuando llegue la Blitzcom. Y nada, decir que la verdad es que se han tardado bastante en empezar con las filtraciones, porque normalmente antes de que llegase la Blitzcom no había 300.000 filtraciones sobre todo lo que iba a venir. Queda muy poquito, menos de, yo que sé, 4 o 3 días, no lo sé. Queda muy poco, tengo muchas ganas, voy a hacer reacción de las novedades. Si os apetece me podéis dejar en los comentarios si vosotros creéis que estas filtraciones son reales, si creéis que alguna va a acertar o vuestros propios pensamientos sobre qué pueden anunciar si os apetece. Así que nada, dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra. ¡Suscríbete!